Hemos tenido conocimiento, hace apenas 15 días, que se ha llegado a un acuerdo entre las tres administraciones, el Ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias, y Fomento para producir lo que anhelamos en Tornavega, el soterramiento de las vías al paso por la ciudad de Fomento. Uy, al paso por la ciudad de Gijón, perdóname, el soterramiento de las vías al paso por la ciudad de Gijón. Y este soterramiento en Gijón lo que deja en evidencia es al alcalde de Tornavega y a sus socios. Y el Partido Popular, desde el Partido Popular pedimos al alcalde de Tornavega que asuma el modelo de Gijón para desatascar el proyecto de soterramiento de las vías de Fébe a su paso por nuestra ciudad. Mientras otras ciudades vecinas, como Gijón, apuestan por lo mismo que Tornavega desea desde hace muchos años, implicando a todas las administraciones, Cruz Viadero apuesta por boicotear el soterramiento, condenando a los torravegenses a un futuro oscuro de paro y de pobreza. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado hace unos días, 15 días apenas, en Gijón, un proyecto muy similar al planteado por Ignacio Diego cuando era el presidente de Cantabria y por mí mismo cuando yo era alcalde de Tornavega. El proyecto presentado al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón consiste en soterrar las vías de largo recorrido y de cercanías, trasladar y soterrar la estación intermodal de viajeros que ahora se encuentra a 300 metros del centro urbano, construir una estación de autobuses soterrada o en superficie cuya financiación y ubicación corresponde al Principado de Asturias, desarrollar un aparcamiento soterráneo y la urbanización del entorno con accesos peatonales y zonas verdes. Bien, el proyecto que necesita Gijón es bastante más complejo técnicamente que el planteado en 2013 para Torlavega, pero presenta importantes semejanzas con el que nosotros presentamos hace dos años. La mayor complejidad reside, entre otras cosas, que en la ciudad de Asturianan tiene que soterrar las vías de largo recorrido y las de cercanías y conectar estas con las del Metrotren, pero salvando estas grandes diferencias técnicas, lo que se quiere hacer en Gijón es muy, muy parecido a lo que nosotros queremos hacer en Torlavega, en cuanto al diseño y también en cuanto a la idea que tenemos de financiación. En cuanto al diseño, se plantea el soterramiento de las vías, la construcción de una estación de autobuses y la urbanización de un entorno con accesos peatonales y zonas verdes, de una forma muy parecida como nosotros lo planteamos para Torlavega. En el apartado de la financiación hay también una gran distancia en las cifras, por esa diferente magnitud y complejidad técnica. El proyecto de Gijón tiene un coste de cinco veces superior al de Torlavega. Está valorado en 422 millones de euros, mientras que en nuestro caso la obra no rebosaba, no pasaba, rondaba alrededor de los 80 millones de euros. Sin embargo, en el modelo de la financiación también hay importantes semejanas con lo que nosotros planteamos cuando el Partido Popular gobernaba tanto en Cantabria como en Torlavega. En Gijón, todas las administraciones aportan fondos. Los tres gobiernos ponen dinero, el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno del Ayuntamiento de Gijón. En Gijón, del total de las aportaciones institucionales que suman casi 160 millones de euros, el Ministerio asume un 58%, 92 millones y medio, el Principado un 23%, 36,8 millones, el Ayuntamiento un 19%, 29,6 millones, financiándose el resto mediante la venta de terrenos adyacentes. Pero también es cierto que hay otro añadido más, porque la estación corre a cargo del Gobierno del Principado, que son siete, con dos millones, creo recordar, lo precisaremos si quieren después, y el Ayuntamiento tiene que emplear otros 22 millones en reconducir colectores. Pero yéndonos en concreto al proyecto de soterramiento, hay que decir que este proyecto puede ser una realidad en Gijón, también lo puede ser en Torlavega. Solo hace falta remover dos obstáculos. Uno, que el alcalde de Torlavega deje de enrocarse en su posición de no poner ni un solo euro desde el Ayuntamiento. Y dos, que el señor Cruz Villadero exija al señor Revilla y a la señora Tezano una aportación del Gobierno de Cantabria no inferior en ningún caso al 30% del coste de la obra como estaba ya comprometido por el anterior Gobierno de Ignacio Diego. En Gijón tenemos tres administraciones dispuestas a colaborar económicamente en realizar una obra trascendental para el futuro de Torlavega. Sin embargo, en Torlavega lo que tenemos es una coalición socialista-regionalista que rechaza la ayuda del Estado y que es incluso incapaz de exigir al Gobierno de Cantabria la mitad del dinero que va a poner el Gobierno del Principado en el Ayuntamiento de Gijón. El señor Cruz Villadero y su socio de Gobierno, los señores regionalistas, están enterrando la gran esperanza de Torlavega en el soterramiento, condenando a los torlavegueses a un futuro oscuro de paro y pobreza, con decisiones absurdas y dañinas para nuestra ciudad. Lo que se plantea hacer en Gijón y la forma en que se plantea hacer es la mejor demostración de que el modelo de soterramiento planteado por el Partido Popular es posible, es realizable, es viable. Sin embargo, el modelo planteado por socialistas y regionalistas, que es cargar el 100% del coste de la obra al Gobierno de España y eximir al Gobierno de la Comunidad Autónoma de colaborar económicamente, no tiene referencia en ningún otro lugar de España y supone, de hecho, supone bloquear el soterramiento. Yo le he presentado al alcalde un modelo a seguir, que es el de Gijón, y le invito a que él me diga uno en el cual el Estado pone el 100% de la obra y cero euros el Gobierno de la Comunidad Autónoma y cero euros el Gobierno del Ayuntamiento. El Ministerio de Fomento está dispuesto a poner casi 100 millones de euros en una obra en el centro de Gijón, que supone casi el 60% del coste de la obra, casi el 60% del aporte de las tres administraciones, y está dispuesto a poner una cantidad proporcional en Torlavegas y el Ayuntamiento de Torlava y el Gobierno de Cantabria se mojan y deciden apostar por nuestra ciudad, como lo están haciendo en Asturias. Por eso, los vecinos tienen que saber que si Torlavega no avanza en el proyecto de soterramiento de las vías de Febe, ni en la construcción de una estación de pasajeros intermodal, ni en la creación de un parque y zona de ozo en el centro de nuestra ciudad, no es por falta de voluntad del Gobierno de España, sino todo lo contrario, como se está comprobando en Gijón. El soterramiento, insisto, solo se hará con acuerdo a tres partes, poniendo financiación en el Ayuntamiento, poniendo financiación en el Gobierno de Cantabria, como mínimo la mitad de la financiación, fomento. Así es como se hacen las cosas en España. Y no podemos olvidarnos de que el soterramiento sería la obra de mayor importancia nunca ejecutada en Torlavega, que generaría cientos de puestos de trabajo, y una posición de futuro y riqueza para Torlavega, transformándola en la capital de transporte de viajeros de toda Cantabria. En la segunda ciudad de Asturias, Gijón, tendrá soterramiento de las vías, estación de ferrocarril soterrada, estación de autobuses intermodal, y junto a ellas, un desarrollo urbano con zonas verdes, porque hay financiación entre tres administraciones. La segunda ciudad de Cantabria, Torlavega, no tendrá la obra con la que históricamente sueña, y para la que ya existió un compromiso del Gobierno de España, y el Gobierno de Cantabria para realizarla y aportar la financiación, porque socialistas y regionalistas la han bloqueado, y el alcalde, con su actitud, es la vía muerta del soterramiento. Mientras, para los gobernantes asturianos, prima el interés de sus ciudadanos, para nuestros gobernantes, prima en sus intereses particulares y partidistas.